En Colombia este espectáculo es tan natural como el café de la mañana, tiene sede en un rinconcito en la Guajira y está visible ante los ojos del mundo. Ha pasado mucho tiempo desde que indígenas Wayú identificaron este lugar como un sitio propicio para establecerse. Y así comenzó la historia de población de este lugar que hoy se conoce como Boca de Camarones. El Santuario de Fauna y Flora de los Flamencos hace parte del Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia y sin embargo en nada se parece a las otras 54 áreas protegidas. Su existencia justo allí engalana el entorno del corregimiento de San Lorenzo de Camarones. Es una población de unos 6.000 habitantes. Las comunidades que están en todo el casco de esta población subsisten de la actividad de la pesca, la comercialización de los productos del mar, como la especie de camarón, que es de ahí donde se origina el nombre de la población. Están premiados, ¿no? Mar, río, laguna. Innumerables ciénagas parecen formar una sola. Laguna grande y navío quebrado son por su extensión las más importantes. Habitantes permanentes como los flamencos rosados que encuentran aquí crustáceos endémicos, base de su alimentación, que le proporcionan su singular colorido. La imponencia de estas aves son sin duda el mayor atractivo del lugar. También trabajamos con las tortugas. Venimos en un proyecto donde se prestan básicamente actividades educativas a escuelas, visitantes extranjeros y nacionales, dándoles a entender el factor, digamos, de peligro al cual están expuestas estas especies a nivel mundial. De las cinco especies del Caribe, nosotros abergamos tres. La carey, la tortuga verde y la cabezona. ¡Gracias!